And I need someone I can call my own To fall in love, that's what everyone's dreaming of I hold this feeling oh so strong Light out, light out, light out Some, 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 someone less Después de tanto tiempo peleando Tirar más lírica que cualquiera en el juego El reconocimiento llega cuando menos lo has esperado Le da igual si estuviste en su busca desesperado Es injusto en cualquier caso Darlo todo de ti por un único milagro No sabes cuánto sé y cuánto me trago Soy lo bueno, soy lo malo No camuflo los sentimientos, realidad En esa selva de cemento, chulería, está claro Estamos tirando con descaro Una vez es victoria, otra rabiando por derrotarme Pero aún así sigo en el combate Los hay que tienen hambre y se mueven con destreza Los hay que tienen hambre pero les ciega Perdió en la cabeza enviando con todas sus fuerzas Viviendo mal de lo que te puedes imaginar Lo que entra por los ojos se te clava como un puñal Vivencias, sonrisas y cicatrices Madrid Sangre del magre fluyendo por las venas Tángel Nasta de hijos bastardos Underground clandestino La única salida está dentro El núcleo de mi cuerpo A veces sueño despierto Otras prefiero estar muerto Es difícil la salida Cuando a tu gente y las personas que más quieren Suelen estar jodidas Y ya fui un rey en otra vida Deja que mi boli escriba La puse en domicilio hasta suicida En memoria de los que no están De los que faltan A nuestra batalla perdida Después de tanto Siento que queda tan poco Tan pocos colegas dignos de dárselo todo Media vida en fango Destrózame cabrón Te falta tiempo Yo solito me defiendo y me levanto Cuando el sol lucía Antes de la traición Antes del rencor Atentaron a mi familia Yo solo la defendía Y tiro a cualquier cabrón Que venga con ruina En nuestras noches de vigilia ¿Dónde estabas tú Cuando el alma se perdía? Si no es por la fe Dios Mago en la puta miseria Vados en la alta Ciegos de melancolía Estos son mis tiempos Socio Y vendrán mis días Yeah Yeah Es el Nasta Hijos bastardos Yeah Representando a los barrios A toda esa peña Que lucha por un futuro mejor A toda esa peña Que tira con lo poco que tiene Y tira pa' arriba Y no le hace falta más Tú sabes lo que hay compadre Tú lo sabes Sé De ganarlo todo Y perderlo a la vez Que mejor espejo Que tú Tú eres tu juez Que las cosas Pablo No van bien Échale polla Hijo de puta Hasta si hace falta Te pone de pie A los que nos jodieron Pagarán lo sé A los que estuvieron Y apostaron con su fe Los bastardos Hijo de puta Madrid al 200% Dándote hiela amarga Que te sepa miel ¿Quieres competir? ¿Quieres vivir del rap? ¿Tú qué vas a hacer Si no hacen más que hablar? Dejo el tiempo muerto El bloque en estado de coma Y caerán en la lona Si no muestran respeto Habrá que esperar A que vuelvan buenas épocas El tiempo derrota No cura mis alas rotas Si vienes a joder Como una puta loca Te equivocas Embarazas Se paga con pesetas Underground Clastestino Yeah Es el Nasta En la puta casa Representando barajas Dejándome la sangre Y la vida en esto ¿Sabes? Yeah Pa' mi muchacho Ale Pa' todos los que apoyan Esta vaina Pa' todos los que tiran Día tras día